Por ejemplo, cuando Cristina entró a Dancing with the Stars, ¿tú no estabas de acuerdo que entrara a este programa? No, eso fue una de las cosas. Ella estaba grabando música y estaba en el estudio casi 24 horas. Entonces decidió hacer esto y yo le dije, no vas a tener el tiempo, eso te demanda mucho tiempo. Se puso a hacerlo y después el cansancio que le daba y estaba estropeada, vamos a decir, porque no podía ir, tenía que hacer el estudio, tienen que practicar como 6, 8 horas, tienen que ponerse suntan, tú sabes los trajes que se tienen que poner, ropa, todo. Sun tan. Todo. Se tiene que pintar, todo eso demanda mucho tiempo. No, pero... Pero le fue bien. Muy bien, muy bien. Yo la vi sería guapísima. Dejen decirles que yo las quiero felicitar porque el día de ayer estrenaron su reality show, Cristina Millian, por novia. We're so glad to get to see our crazy family. ¿Tú querías que se hiciera este reality o tampoco querías? Yo no. Y te saliste con la tuya, Cristina. Pero se demoró como 10 años para convencerme. ¿Ah, 10 años se tardó? Sí, porque nosotros nos vinieron antes que existieran las otras familias. Al principio, hace como 10 años nos vinieron porque ella como era cantante y artista, entonces yo era la manager, entonces tenía hermanas, todo lo que tenemos ahora lo teníamos a 10 años. Oye, Cristina, ¿y tú sí querías hacer este reality? Y tú sí querías desde hace mucho tiempo hacerlo. ¿Por qué querías hacerlo? Bueno, I think because I'm a singer, I think I've always been open to the world criticizing me anyways and people having something to say. So I said, why not finally show my real reality, my real life? And I think at this point in my life, I think my mom and my sisters, it's time for them to, like, the world to see them and open, for it to open doors for them in their career. So, it's about family. And we're just, you know, family is our foundation and I think that should be shared with other people. Oye, vamos a ver un pequeño clip de lo que nos espera en este reality show. Okay, very good. Vamos a ver. I am Cristina Milian. I'm a singer, I'm an actress. At the height of my career, everything was fast and fun. Took one kid to change that all up. When I took time off to raise Violet, took my career at a screeching halt. I'm excited to get back out on the stage and for the world to hear the songs that I'm writing right now. This is my last chance. I know what I want. Nothing's gonna stop me now. Cristina Milian turned up. ¡Oh! ¡Qué sexy! ¡Te ve muy bien! Oye, vamos a ver escenas candentes, sexys. Oh, yeah. Ellie, that's good, sexy. I mean, I have two other sisters. They're both gorgeous, by the way. Se ve que va a estar muy divertido este reality show. De verdad que les deseamos todo el éxito del mundo. Yo creo que les va a ir muy bien. Estoy seguro. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Gracias! Oye, oye, Cris. ¿Y?